¿Qué hay novedades en relación al crimen de Lola Chomnales? ¿Alguien que había resultado absuelto se ha revocado a esa decisión de la justicia? El otro caso bochornoso que lo hemos seguido a lo largo de los años, mi querido, en el cual todavía no sabemos quién mató a Lola Chomnales. El Cachila, el apodado El Cachila, este hombre que se le ha dado por encubrimiento a pesar de que alguna de las hipótesis hablaban de partícipe necesario. El doctor Barrera ha sido siempre muy exigente a la justicia y a la fiscalía a tratar de ir por la pista porque, recordemos que estos fueron unos cuantos años, se juzgó o se ha juzgado por el antiguo código, con lo cual es el juez el que lleva adelante la investigación y el juez el que debe condenar. Bueno, el Cachila se le ha imputado el delito de encubrimiento, por lo tanto se le ha imputado a ocho años de prisión. Se le va a descontar obviamente los años, el tiempo que ha estado preso, pero va a tener cumplimiento efectivo. En otro caso bochornoso, como fue toda la investigación donde hubo impericia, donde hubo invasión de lugar, donde hubo pistas falsas, donde hubo pistas que eran ridículas. Hasta el día de hoy, los asesinos o el asesino de Lola Chomnales anda por ahí suelto y no sabemos quién es. Qué difícil para la familia, ¿no? De aquel verano horrendo, tener esta espera, ¿no? Sin saber hoy quién es él o los responsables de la muerte de su hija. Y que haya una persona que sí está presa por encubrimiento. Parece muy poco, bueno, pero uno lo entiende habiendo visto lo que sucedía en el día a día, ¿no? Todo esto que planteabas, pruebas que no lo eran, y situaciones verdaderamente disparatadas, ¿no? Que sucedieron. Y la impericia de una investigación que cometió todos los errores de Manuel, se cometieron todos. Y se perdió, perdóná, Gustavo, y se perdió esa primera ventana de tiempo que es fundamental en cualquier investigación. Pero le digo más, yo recuerdo haber ido estos en balizas en el departamento de Rocha y no estaba vallado el lugar. Había gente caminando. Usted agarraba y dejaba, qué sé yo, un cinturón rojo, y decía, ay, se encontró un cinturón rojo. Es decir, estaba tan viciado el lugar que cuando esto llegó a manos de la justicia, dijeron, no sé por dónde empezar. Por eso cambió tantas veces de jueces, de investigadores. Hubo también mala fe, mala fe en algunos funcionarios públicos, y al día de hoy no sabemos quién o quiénes son los asesinos de Lola. El tiempo se convierte por la gestión de Lola. La vida es un cañón rojo. ¡Gracias!